¡Suscríbete al canal! Para que no lo pienses y que no puedas resistir Puede ser una broma, tal vez sea un chip en la frente Repitiendo palabras que luego tendrás que decir Creo que me dijiste que deberíamos huir Lejos de ti, lejos de ti Yo no sé de aquí Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente Siguiendo la vida y la muerte que vas a tener Está diciendo que debes que deberás obedecer Puede ser una broma, tal vez sea un chip en la frente Para que no lo pienses, tal vez sea un chip en la frente Creo que me dijiste que deberíamos huir Lejos de ti, lejos de ti Como salvaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!